Este programa no contiene escenas de sexo o violencia, contenido apto para toda la familia. Contiene subtítulos en texto escondido o close caption. Rafa Gol ya viene, narrando la jugada, con la mejor jugada del partido, es Rafa Gol, con el mejor equipo deportivo, Rafa Gol, 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 es Rafa Gol, Rafa Gol. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos, aquí estamos con la ayuda de Dios para presentar el Superdebate, el programa diferente a todos en radio y televisión. Este espacio del Superdebate se emite todos los días, de lunes a viernes, en emisora Claridad 1020 en el AM. Todos los días, de 12 del día, 3 de la tarde, son 3 horas de pura candela, de puro debate. Todas las transmisiones de fútbol con Nacional y Medellín, y por supuesto los domingos a través de Teleantioquia, TV en grande. Bueno, le damos la bienvenida a esta hora a Joana, que nos acompaña nuevamente. Joana, bienvenida al debate. Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas noches y muy buenas noches a todos nuestros salientes que están ahí súper conectados con nosotros. No solamente los domingos, sino también de lunes a viernes en el debate de radio a las 12 del día. Bueno, hoy hubo una prueba mundial de ciclismo. En Noruega, y se celebró la prueba de ruta, y salió victorioso de esta prueba Peter Sagan. Sin embargo, el octavo lugar se lo llevó el colombiano Fernando Gaviria. Nuestro Fernando Gaviria quedó octavo, ¿no? En la prueba de pista. En la prueba de ruta del Mundial de Ciclismo. En la ruta, bueno. Sí. Este Fernando Gaviria, que fue la sorpresa en el Giro italiano. Hoy participó y quedó en el octavo lugar. Muy bien. Pero también le cuento que Colombia sigue sacando la bandera de nuestro país, esta vez en el fútbol, porque Falcao García hoy completó los 200 goles en Europa. Y pues hasta el momento ningún futbolista colombiano ha logrado este récord como lo logró Falcao García. Sin embargo, pues ya ahora hace parte también del club de goleadores a nivel mundial de la talla de Cristiano, de Messi, de Agüero, de Benzema. Y sigue goleador ahora en la liga francesa. Y sigue goleador en la liga francesa porque hasta el momento en la última temporada lleva 11 goles y 54 en el Mónaco. Bueno, gracias, Johanna. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que pasó aquí. Nacional acaba de ganarle 2-0 en Vigado. Acaba de ganarle. Qué milagro que ganamos. Sí, 2-0. Ganó Nacional con dos goles de Dairo Molero. Nunca hemos ganado nada. Y Medellín anoche cayó. Cayó Medellín con las águilas de Río Negro. Dos goles por uno. O sea, los cuatro equipos antioqueños se enfrentaron en los clásicos regionales. Medellín pierde en el Atanasio Girardot con Águilas. Y Nacional cae con... O Nacional le gana al envidado. Así que, listo, calisto. Ahí va Nacional. Reponiéndose porque esta semana ha caído frente al Deportivo Pasto. Ha caído con el Pasto que el Pasto hoy perdió con Millonario en el Campín. Y ese partido, hombre, y el adagio se cumple. El que no hace los goles los ve hace el Pasto estaba que le ganaba a Millonarios. En el momento que tiene la oportunidad, Núñez, de hacer un gol, lo pierde, saca a Millonarios y hace el gol al instante. Pero bueno, de estos temas vamos a hablar en algún momento, sacan el super debate. Por ahora los invito a que marquen nuestras líneas telefónicas, participen de los premios que vamos a entregar esta noche entre los que llaman, Johanna. Así es, Rafa. Desde ya pueden comenzar a marcar nuestras líneas telefónicas porque al final de la emisión estaremos haciendo el sorteo de los premios que estaremos entregando hoy. Y muy importante, cuando llame, por favor, contestar la pregunta de Rafa Gol pensando en grande. Las líneas telefónicas son el 232-4604 o el 018-051-5015. Es la línea gratuita nacional para usted que se encuentra fuera de Medellín y fuera del área metropolitana. Esta noche estaremos sorteando un kit familiar de Boxer Sex Underwear porque ahora también Boxer Sex tiene la línea Underwoman y la línea Kid. Y estaremos sorteando también unos espectaculares tenis converse que nos traen tiendas Fusion. Además, allí puedes comprar a crédito y sin cuota inicial. Y en Echitools herramientas manuales de calidad puedes encontrar más de 10.000 artículos para el hogar en ferretería, en cacharrería, en herramientas. Allí puedes comprar además al por mayor y al detalle. Y esta noche estaremos sorteando esta espectacular vajilla de cuatro puestos que nos regala Echitools herramientas manuales de calidad. Y por este mes del amor y la amistad estaremos sorteando también estas hermosas billeteras en cuero que nos trae Siervo Marroquinería, piezas de arte hechas en cuero. Les recuerdo las líneas telefónicas son el 232-4604 o el 018-051-5015. Les recuerdo estas líneas, una línea gratuita nacional para usted que se encuentra fuera de Medellín o fuera del área metropolitana. Bueno, y vamos al debate, a la polémica. Saludamos a esta hora al hombre que está monitoreando el chat e interactuando con todos los cibernatas a través de nuestras redes sociales. Especialmente hoy conectados en el Twitter. Así que pueden formular sus preguntas y participar de los premios. Hoy tenemos una pregunta que es, pensando en grande con Rafa, muy fácil. Entonces, saludamos a esta hora a Don Elkin Labo. Buenas noches, Don Elkin. Buenas noches, Don Rafa Golinares. El saludo muy cordial para usted, para todos los televidentes, los internautas en el mundo. Recuerde nuestra cuenta en Twitter, arroba rafagol-linares. La pregunta el día de hoy, en el historial de Copa Libertadores de América, ¿cuál ha sido el equipo que mayor cantidad de copas ha ganado el torneo más importante de esta parte del continente? Pista, es un equipo argentino que es el que ha ganado en el historial de la Libertadores mayor cantidad de títulos, reiteramos, en ese torneo muy importante para América. A propósito del Deportivo Independiente Medellín, el día de ayer pierde ante el equipo Río Negro Águila. Sí, se tuvieron muchas opciones de gol, pero me parece que tuvo que ver la parte técnica del equipo, sobre todo sacando dos jugadores que en el momento estaban jugando bien, hablamos de Cataño, el volante de Ideas ante la ausencia de Quintero estuvo Cataño. Y es muy curioso, cuando está jugando bien, que no lo había hecho en partidos anteriores, lo saca el técnico y Viola, que era el más cercano para anotar de Independiente Medellín también, sale del terreno de juego. Mérito para el visitante para Río Negro, que necesitaba la victoria, también es el último del campeonato, y tuvo pocas opciones, pero las que tuvo las logró anotar con un delantero argentino. Y del equipo Atlético Nacional sigo insistiendo, la categoría de jugadores como Dairo Moreno salvan al técnico hoy de nuevo dos goles, el goleador del equipo Atlético Nacional con siete. Yo no coincido que Lucumí y que otros de los famosos hombres de los costados más delanteros los pongan de carrileros o laterales, me parece que les quita la potencia, pero al final me parece lo más importante de hoy era lo urgente. Y lo urgente era ganar por parte de Atlético Nacional y el técnico Lille una semana, entre comillas, de descanso para la gente de Nacional mentalmente ante tanta crítica por parte de hinchas y medios de comunicación al cómo juega el equipo Atlético Nacional. Señoras y señores, este es el súper debate con los temas polémicos del día. Bueno, gracias, Labón. De todas maneras, hoy Nacional con el triunfo es tercero con los mismos puntos, o es segundo con los mismos puntos del junior de Barranquilla, porque el junior no ha jugado por el problema del paro de aviación. Ha postergado el partido frente al cuadro de patriotas. El partido es en Tunja. Y otro partido que no jugó, que es Huila contra Alianza Petrolera, que están pendientes del resto toda la jornada se jugó. Más adelante, el hombre del termómetro, don Carlos Arbelá, nos estará dando todos los datos de resultados y la tabla de posiciones. Bueno, y ahora sí vamos al debate, vamos a la candela, y el debate lo presentamos a esta hora a nombre del Hotel Dancartón. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dancartón. Es un hotel cinco estrellas. La vida es un lujo, amabilidad y excelencia en Medellín, Hotel Dancartón. Vitrina de lujo, diez años de garantía exhiba únicamente con lo mejor. Vitrina de lujo, me encantan esas vitrinas, vea que vitrinas. Estamos en el Centro Comercial Metro Hueco, local ciento siete, PBX, cuatro cuarenta ocho, veintitrés, ochenta y ocho. Y en el mes del amor y la amistad, regale lo mejor. Ciervo, marroquinería, piezas de arte hechas en cuero. Bueno, vamos a la candela, vamos al debate nacional. Ganó, en el segundo tiempo le metió los dos goles al envegado Dairo Moreno, que sigue siendo. Los partidos duran hasta que el árbitro pite, señor González. O recuerde que hace ocho días le ganó a mí, en el minuto noventa más tres. Bueno, a esta hora le damos la bienvenida al hombre que no tiene pelos en la lengua, va siempre de frente con la verdad y no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas. Aquí está, don Luciano González Equea. Buenas noches, Luciano. Buenas noches, señor director. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Cronometre, señor Osorio, porque no paso de dos minutos. Ya que me imagino que el escuadrón tendrá muchas explicaciones para que la... Sí, me alegra por eso, Cronometre. Para que la hinchada de Medellín esté tranquila, porque ahí no pasa nada y ya la van, o sea, no te preocupes. Cuarenta tiros en el palo y... ¡Hala! ¡Ay, un detallito, hombre! Para la prensa vacateña, un detallito. A ver, pues. Espero que Millonarios devuelva dos puntos del partido con Pasto, porque también ganó en el minuto final. Y como hace ocho días, la queja fue que Nacional no le podía ganar en el minuto final, espero que la regla sea también para ellos, ¿no? Inclusive una belleza de estadígravo llegó a decir que hay que prohibir los goles en el minuto final. Y yo ahí Nacional volvió a ganar en el minuto final, en los tiempos finales. Yo no sé qué argumento tendrán contra el señor Lillo. Los tendrán, porque los encontrarán, seguramente. Pero si hablan de estadísticas, ve que tan raro ya... Hoy no publicaron la tenencia de la pelota. Hoy no la publicaron. Ni volvió a publicar la tabla de reclasificación, reclasificación, porque el líder de esa tabla, según el señor Osorio, que es el... el líder no es el primero, es el segundo, le están jalando los pies, le están jalando los pies. Bueno, por eso... Porque la tabla de reclasificación no le sirve a Nacional, que hacemos. No, pero a vos sí te sirve. La tabla de reclasificación le sirve a Nacional, como me sirven a mí las tetillas, así de sencillo. No, pero a vos sí te debe servir, porque como estás de primero, según tu teoría... Es que el que va es Medellín, si sigue en esa posición. Yo no... Sí, es que va. Yo no sé si va o no va. Pero voy a rematar mi intervención. Ganaron con... Ganó Nacional con justicia total. Ganó Nacional con claridad total. Ahora no ven a los alegatos que la mano... Que el árbitro le metió la mano, que un gole fuera de lugar, que un penalti, que no le pitaron... Ganó Nacional... ¡Feliz por el gole en el último minuto! ¡Claramente le ganó Nacional! Y si 2 a 0 no es una diferencia cómoda, pues... El pobre Lillo seguirá seguramente su camino hacia el Calvario, como lo tienen ahora los coronistas. Porque dicen, ¡todo el mundo no! Son los coronistas deportivos, porque la hinchada no es que esté en contra de Lillo. Pero como los coronistas deportivos... Aprendiste una lección que le diste a Juan Carlos Osorio, a Reinaldo Roera, a Cabrero... Pero mira, mira, ve, te voy a dar la palabra... ¡Cien técnicos, ah! ¡Te voy a dar la palabra rápidamente y me cortas! Entonces, ¿cuál es el problema, pues? Porque es la queja toda hora. ¡Es que usted habla media hora! Pero si me cortan, ¿qué? Seguramente los coronistas deportivos, que son la vocería de la hinchada verde... Porque es que todo el mundo dice que Lillo es muy malo... Algo le buscará al técnico de Nacional. Pero ahí, humilditos, armando el equipo... Ahí va metido Nacional. No sé ni cuántos puntos tiene. Ahí va metido Nacional. Bueno, y yo espero escuchar inmediatamente, porque prepárense a lo que van a escuchar. El árbitro le metió la mano al partido. Es que ayer, ayer se llegó el colmo del descaro hombre. Una pelota pequeña que pega en el poste de las águilas. Rebota casi a 18 yardas y era una pelota que estaba adentro, que allá pegó adentro. Bueno... No pegó en el poste, pegó en él. Les dejo, les dejo la palabra al escuadrón para que le justice... Porque solo que le encanta a la hinchada roja escuchar justificaciones, entonces bien puedan, caballeros, todo el programa es de ustedes. Yo estoy tranquilo porque volvimos a ganar. ¿Qué culpa tenemos, pues? Volvimos a ganar. Volvimos a ganar. En el último minuto. Pero ustedes no le ganaron a las águilas, que son el colero del campeonato. En el último minuto. En el último minuto es el octavo. Este es el fútbol, ese es el minuto. Ah, no, no. Bueno, Gerardo Bedoya, eso es lo bonito del fútbol. Bueno, señores hinchas del Medellín, tranquilos que en su equipo no pasa nada. No pasa. Ayer, hombre, es que son descarados. Es que porque usted no pone a Molina, Medellín perdió. ¿Pero quién dijo eso? Un periodista, un colega de ustedes. Pero no había acabado. Un colega de ustedes. Y otro, ala, Juan Ossín, no puede ser, ala. Tuviste 40 mil tiros en el palo, ala. Eso ya sí es cuestión de suerte, ¿no? Va a decir Juan Ossín que no, que eso es parte de los errores por los cuales perdieron con el equipo de las águilas. Bueno, y esta semana perdió Nacional con el Pasto, ¿no? Sí, perdió con el Pasto. Un equipo de la B. Perdió con el Pasto, sí. Perdió con el Pasto. Y ya ha perdido con el Tolima. Y ya ha perdido con un montón de Chicorios. Ha perdido con el DIN. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ha perdido con un montón de equipos en Colombia. ¿Y cuál es el equipo más grande del país? Miren la reclasificación, que ya no existe. Miren la reclasificación. 25 puntos casi al segundo. Estoy de acuerdo, pero eso es justificarle al DIN. Sí, claro. Bueno, vamos a la mesa del debate de la polémica. Justifica, Osorio. No ha pasado nada. Va muy bien. Osorio Salazar perdió en Medellín. Y ayer Medellín perdió con el colero. Eso da pena. Porque Águilas es el colero con 20 puntos. No, con... Tenía seis. Tenía, perdón. Está en el puesto 20. Sí, tenía seis. Tenía seis. En el puesto 20. La verdad es que yo conmigo. No, pero eso sí. ¿A usted no le da pena perder con el colero? No, mucha pena me da. Ah, bueno, listo. Pero, mire. Vamos por partes acá. A ver. ¿Va a justificar o va a hacer un análisis? ¿Qué va a hacer? Vamos por partes, como diría mi amigo el perro del tránsito. Bueno, primero, la voz... Sí, es que lo voy a atender de a uno. Porque es que la voz dijo... ¿Cómo le paré la entrada de la voz? La voz dice que no, que es que Juan José se equivocó en los cambios. Hermano, yo voy a ir de frente porque la fiebre no está en las sábanas, pues. Mire, señor Juan José Peláez, arregle los problemas internos porque si no... Hoy, hoy tuve que, oiga, mirar toda la tarde la tabla de clasificación. Porque estuvimos hasta de séptimo en un momento cuando ganaba el Cali. Ah, porque al Cali le siguen regalando un penal que no existió. Ah, señores, llamen allá a ese artista que debe ser un especialista para la piscina. Llámenlo allá a un tal muchacho Giraldo. Llámenlo allá, llámenlo a descargos. Llámenlo a descargos. ¿Por qué esta semana a los señores les dio pena sancionar a Moiragui? Porque si sancionaban a Moiragui, tenían que anular el partido. Y en Colombia nunca han anulado un partido ni han repetido un partido. Los alemanes una vez hicieron repetir un partido, pero aquí estamos en Locombia. Bueno, Juan José, arregle la casa porque si no se nos va a venir la noche. Porque este grupo está dividido. Hay problemas entre Maos Molina y algunos jugadores. No lo inventé yo, lo dijo en la rueda de prensa el señor Juan José Peláez. Que hay rencillas, y no de ahora, de antes, desde el Leonel para acá, y seguramente desde Hernán Torres también, con algunos que... Luciano llegó a decir que eran del sindicato. Yo no sé si el sindicato, no sé, pero hay problemas internos allí. Y mire, rápidamente voy al tema de Maos Molina porque Maos Molina no jugó. Pero para hablar del tema. Porque mucha gente escribe que no, que hay que respetarlo, que en el 2002, que hizo un gol olímpico. Yo, papito, esto es muy sencillo, esto es día a día. Y hoy el señor, ¿sabe cuántos años han pasado? Le decía yo a un cibernauta por allí. Han pasado del 2002 al 2017, 15 años. Y ya no es lo mismo. Yo no puedo ya defender a capa y espada a Maos Molina para jugar. Lo respeto. ¿Y qué ha hecho cuando juega? No, por eso, lo respetaré. ¿Qué ha hecho cuando juega? Pero Maos Molina no está para jugar. Y cuando ha entrado no ha hecho nada. Eso quería que dijera. No ha hecho nada cuando ha entrado. Así que el aporte ha sido mínimo. Y entonces el señor Maos Molina está más de salida que otra cosa. Para que me vengan a decir que hay que respetarlo. Porque es un referente. Y otros le dicen ídolo. La palabra mi ídolo no está en mi diccionario. Así que le haremos una despedida a lo que quiera. Pero el fútbol, señores, no es eterno. Mario Molina, haga la despedida. Sí, hágase la despedida. El fútbol no es eterno, señores. Y qué pena. Lo tendremos como un ícono, como un referente. Está en la historia independiente de Medellín. Pero vamos al hoy. Y en el hoy nos encontramos con que en el primer tiempo Medellín. Y he entrado por allí en discusiones y en polémicas con algunos. Porque dicen que Medellín jugó mal todo el tiempo. Algunos hinchas. Para mí no jugó mal todo el tiempo. Para mí jugó bien parte del primer tiempo. Cuando estuvo Cataño en el partido, para mí jugó bien. Porque tuvo juego, tuvo presión, tuvo salida por bandas y tuvo jugadas de gol. Que en otros partidos Medellín no tenía esas jugadas de gol. La tuvo Viola y se tuvieron varias ocasiones de gol. Una que estrella en el horizontal, el señor Jairo Moreno. Sí, pero es que en otros partidos, señor González, ni siquiera hemos tenido muchas jugadas de gol. Este partido tuvimos más que en otros partidos. Por eso pensábamos que se iba a ganar el partido. Porque Medellín inició como para ganarlo. Y a lo mejor hasta golearlo. Sí, hombre, se perdió el partido. Ustedes también perdieron con Pasto. Y yo te escuché a vos. Está dando la vuelta al asunto. Y yo te escuché a vos diciendo, Medellín le tiene que ganar a Bucaramanga porque Bucaramanga es un equipo de la B. Y a Pasto no había que ganarle otro equipo de la B. Entonces, ¿dónde estamos? Pero es que perdieron. Ese acomodo tan bravo. A vos, ¿qué te importa, Nacional? La hinchada roja quiere que le expliques a los hinchas de tu Medellín por qué perdieron. Pero ya vas a justificar. Pero lo está diciendo. No. Y de pronto, a lo mejor, a mí no me quedan. Pero a vos, ¿qué te creen? Te toca a vos decirle la verdad a la hinchada roja. ¿Por qué perdió Medellín? A mí no. ¿Por qué perdió Medellín? Porque fue mejor Águilas. Eso fue el descubrimiento. Porque fue mejor Águilas. Y fue mejor Águilas porque metió más goles. Y fue mejor Águilas porque no lo dejó pensar. Por eso fue mejor Águilas. Pero el Señor. Fue mejor porque hizo dos goles. Fue mejor porque hizo dos goles. Y hace ocho días, Lillo estaba diciendo aquí, después de haberle ganado a millonarios, que habían perdido el partido, que han jugado Rive y se habían ganado. Vea, Águilas, Águilas, no fue mejor que Independiente Medellín. Hizo los dos goles. Tuvo más eficacia, lo que en el fútbol se llama eficacia. Dos llegadas, dos goles. Pero no jugó más que Independiente Medellín. Lo que pasa es que Medellín por momentos se equivocó el camino. Medellín se atropelló mucho en el segundo tiempo. Mucho desespero. Pero uno de aquí buscó el gol. Es más, es el partido en que más postazos ha habido o no. Tres. El señor Castro. El señor Jairo Moreno. Y viola. Y viola. Y viola también. Y entonces. Y entonces. Y entonces. Se, señala de que se buscó el gol. Se repite el partido porque Medellín pegó tres postazos. Y en Tancuilla, no. Esos son señales de que se buscó el gol, señor. Esa, esos postazos. Se estiró en el palo. Y en Tancuilla, son índices de que se buscó el gol. El problema de la hinchada roja. Ese es el problema que tiene. Seguimos en la mesa de la polémica del debate. Le damos la bienvenida a don Augusto Velosa. ¿Por qué perdió Medellín? No voy a pedir la cabeza de Peláez. No voy a pedir la cabeza de Peláez. Y dígame lo que quiera. No voy a pedir la cabeza de Juan José Peláez. Porque estas no son horas de sacar un técnico. Estas no son horas de sacar un técnico. Que valga para Lillo. A un técnico. Que valga para Lillo. Mi problema no es ese. Que valga para Lillo. Mi problema no es nacional. Pero como si. ¿El problema no es nacional? No. tu problema no es nacional apoyo a Juan José Peláez tu problema no es nacional y cada opción no pide la cabeza de Lillo ojalá te llevaras eso como consigna mi problema no es nacional pero parece que si es cada que pierdes es tu problema y hay que echar al técnico y hay que echar a Magnel y hay que echar a todo el mundo si Lillo es más es más que más serio y reconoce más los errores usted se tapa todo el cambio Lillo jugó mal el domingo jugamos muy mal jugamos como un pollo sin cabeza jugamos demasiado mal no hicimos bien ni un saque ni un saque de bala entre otras cosas esa frase va a formar parte del testamento del paisa porque un pollo sin cabeza no puede moverse está muerto pero esa frase va a quedar en el testamento se mueve pero no sabe para donde va porque no bueno cirujano buenas noches y millonarios ganó hoy el que no hace los goles los de hace yo le quiero aclarar señor González el gol de millonarios hoy no fue en el minuto ni 90 ni 91 ni 92 ni 93 ni 94 ni 95 fue en el minuto 86 así que no fue minuto de dios segundo pero antes del debate rafa permítame lo de lucho herrera hoy ha confesado que tiene cáncer de piel por tanta exposición del sol al sol durante su juventud y su carrera profesional bueno es una noticia muy triste para este ídolo del ciclismo colombiano lo otro que golazo el de franfabra con el boca junior y hay nada que decir y pase gol y hoy le están diciendo Usain Fabra dice ese ese no es jamaiquino ese es jamaiquino no es colombiano por la forma como corrió la velocidad tranquilo ya voy para allá se quiere que llegue a despedazar al medellín y no va a ser así yo hacía tiempos yo hacía tiempos que no veía un triunfo donde diera perdón una derrota que no descompusiera tanto el cuerpo técnico de un equipo ni a sus jugadores ni a gran parte de la afición me parece que se jugó muy bien que se jugó bien pero que el tema fue definición definición 11 opciones de gol 3 postazos el arquero paraguayo también figura así pues que el tema es definición definición ahora lo grave de la situación si son los problemas internos que por primera vez manifiesta públicamente el técnico Juan José Peláez en rueda de prensa del tema de Mao que viene de atrás dice egos rencillas y celos y entre ellos tendrán que arreglarse el problema yo estoy de mediador dice Juan José Peláez pero es un problema entonces hay unos líderes como el caso de Mao que hace que otros líderes que están jugando entonces sacan pucheros o que pasa realmente allí bueno el resto ya dije definición por la mala suerte definición y mala suerte y ese es el fútbol eso es lo bonito del fútbol como dice Gerardo Gerardo es lo bonito del fútbol muchas veces no se juega bien y se juega y por qué Nacional Hugo Maris ganó otras veces otras veces otra veces otra vez otra vez otra vez otra vez otra vez ya ya déjenlo que termine están acomodados a toda hora me deja que termine el fútbol a una derrota por ejemplo Nacional en Pasto fue lamentable su presentación esa deja preocupación la preocupación de noche aunque es derrota no hay preocupación porque subió Jairo Jairo Moreno subió el nivel Didier subió el nivel el nivel Eduardo Testa subió el nivel Viola subió el nivel o sea reapareció después después de 10 meses Melo Macías con una calidad espectacular en la tela izquierda o sea hay un futuro simplemente es volver a definir hacer movimientos de definición en el conjunto del Independiente Medellín bueno y del Atlético Nacional Rafa lamentable que muchos hinchas en torno a Lillo y en torno al presidente hoy volvió a hablar el presidente de Nacional Andrés Botero y dice está en China entre otras cosas está en China porque ahí aún se hay 11 directivos del Atlético de Colombia que están en China no estaba en Canadá por los Juegos Nacional dice Andrés Botero desde que llegué a Nacional en el mes de marzo me están buscando la salida y tiene que salir y tiene que salir el presidente y dicen todos los hinchas es que tiene que llegar Carlos Raúl Yepes el que fue presidente de Bancolombia hoy le hacen una entrevista a Carlos Raúl Yepes dice a mí no me han ofrecido esa posición ni quiero llegar a ser presidente del Atlético de Nacional aunque soy hincha de Nacional por ahora soy directivo de Postobón pero no voy a aceptar la presidencia de Nacional no quiero ser presidente de Nacional ha dicho hoy Carlos Raúl cerremos cerremos a Nacional porque si no llega el doctor Yepes por ahora Andrés Botero tiene todo el respaldo de la Bóñeco para que los hinchas de Nacional no sigan guiando algún grupo grande que tiene que sacar a Lillo y tienen que sacar a Botero no es así Rafa por ahora tienen el respaldo de las dos partes entonces ya saben ustedes quien hizo la pregunta a la técnica no te preocupes hiciste todo para ganar eso fue cuestión de la suerte oiga ya saben ustedes quien hizo la pregunta ¿y quién la hizo? ah no ¿y quién la hizo? un bogotano que estaba allá en la prensa ahora saludamos a Juan Diego debe saludar a Juan Diego hombre no este Luciano ya ahora sí hermano roja no le va por ahora roja roja pero por ahora amarilla listo ya ahora sí vamos a saludar a Juan Diego Arroyave a ver ¿por qué perdió el Medellín? y si es cierto todo lo que dice Luciano de Nacional a ver bueno Rafa ¿qué tal? saludo especial para usted para todos los televidentes voy a empezar por Nacional 72.3 fue la posición del balón de hoy de Nacional contra Envigado ¿cuánto? 72.3 posición de la pelota o sea que el dominio fue total 27.7 de Envigado entonces lo que quiere decir que fue tenencia de pelota absoluta de Nacional que en eso en eso lo tiene muy bien el equipo pero que le falta precisamente ser más punzante ser más finalizador hoy encontró la finalización con un goleador como Dayro Moreno en un equipo sí que hace falta un goleador y ese goleador lo tiene el Atlético Nacional que está marcando diferencia con sus goles está hablando con sus goles es todo un elemento del equipo verde así que lo de Convigado no tiene ninguna discusión que juegue bien que juegue mal que tuvo la pelota que manejó esto que no hizo aquello me parece que ganó el partido y fue lo más importante y sigue posicionado en los puestos de preferencia en la Liga Águila hay un tema y me parece que tampoco se pase tanto escándalo con el tema del cuadro deportivo independiente de Medellín porque es que mire que se habla de una cantidad de situaciones y creo que han puesto a Mauro Molina en un pedestal que no le merece jugador que fue ya no es entonces son momentos donde creo que se debe tener en cuenta a los jugadores del hoy no a los jugadores del ayer y un jugador del ayer que venga a indisponer un grupo yo digo que hay que comenzar a hacer ya el cortigo si señor como lo dice don Gustavo hay que darle el homenaje una despedida muy bien muchas gracias pero así en esas condiciones no las veces que ha jugado Mauro Molina yo quiero preguntar donde ha influido donde ha aparecido el gran Mauro Molina ya ni la pelota detenida entonces por qué le está causando tanto mal al grupo si eso es lo que ya se denuncia y se anuncia y esta semana que en una de las prácticas hubo por allí algún problema bastante delicado con dos jugadores del equipo rojo entonces lo que quiere decir que la parte interna no anda bien y eso se refleja en la cancha no siempre no siempre jugando contra un equipo como Águilas que es el último de la tabla que el equipo pudo haber elaborado bien que pudo haber llegado bien que pudo haber encontrado soluciones finalizaciones pero no fue claro permitió contra golpes de Río Negro y con eso le consiguió los goles bueno eso es otra cosa para el técnico es muy difícil entrar al partido y hacer los goles yo creo que el tema es de reevaluar muchos aspectos de que el técnico José Peláez vaya apretando clavija y yo creo que es hora de ir dándole otro matiz a otros jugadores para que se le vaya armando un Medellín mejor más agradable que la que le guste más a la tribuna y que no se vea el hincha con la cara con la que salió del estadio con esa cara de preocupación y cara de angustia después de esa derrota frente a Río Negro gracias Juan Diego y seguimos saludando a los panelistas ahora el turno es para Hernando Enrique Aguilar el gitano del sabor esa es la pregunta de Luciano que le digan a la gente por qué perdió Medellín dale gitano buenas noches mi querido Rafa buenas noches amigos televidentes un placer saludarles estaba escuchando a mis compañeros ya ven ustedes que son los prácticos los analistas y los que tienen la vocería de la fanaticada aquí de los equipos de fútbol mire perdóname hace mucho tiempo recordarán ustedes yo le decía que un director técnico que tenía el Deportivo Independiente Medellín cuando empezaron a surgir los problemas de entendimiento que le pusieran cuidado a lo que estaba aconteciendo al interior del equipo antes de que reventara la cabulla y eso ha pasado empezó el director técnico ha sacado los trapitos al sol y ha implicado de manera directa a los líderes del equipo pero quienes son los líderes del equipo que creen ustedes quienes son los líderes del equipo el señor Mau Molina el señor Quintero los demás experiencias la experiencia es cierto y eso está yo me digo bueno entonces ¿dónde está el cuento? yo quiero que un líder tiene que ser en su función tiene que ser positivo su actuar tiene que ser positivo en torno a la sociedad o a la comunidad en la cual se desenvuelve influir de manera positiva para que las cosas se den bien pero yo no creo que Mau Molina y que el señor Quinterito el extragaláctico vayan a influir en los muchachos y se pongan celosos los que no se ganan los 300 millones de pesos digo yo acá en la cocina que se puede ganar cualquiera de ellos dos pero si hay personas que su mezquindad le lleva a eso ah no es que aquel está ganándose 10 millones de pesos y a mi me están pagando 500 mil pesos entonces hay que trabajar puede ser y entonces se arman grupitos o subgrupos que son los que influyen y dan el traste con cualquier equipo en cualquier entidad donde se ponga en práctica este tipo de mezquindad este tipo de liderazgo por decirlo así que influyen negativamente en el terreno de juego en el fútbol para ser concretos cuando hermano es que lo que te dé la gana es que yo me gano 500 millones de pesos y vos no te ganas 10 así que anda y hace tu trabajo el otro dice no que trabaje él él que gana los 300 millones de pesos tengo la impresión que eso es lo que está aconteciendo cortinas de humo ya no cortinas de humo eso es tan cierto cortinas de humo eso es tan cierto si ya callate hombre cortina de humo cortina de humo eso es tan cierto que en la época del pibaldirrama pibaldirrama jugadorazo de esos que para mi ha sido el mejor en toda la historia del fútbol colombiano el pibaldirrama por ahí en el 92 lo trajo Julio Comizaña independiente de Medellín duró 6 meses nomás y sabe por qué precisamente por eso los demás llegaron a decirle y a pelear con él muchas veces en los mismos vestuarios a decirle corre vos que eso es el que ganas no es como muy triste que una derrota se la saquen a mamón que está pasando en el interior del equipo hombre quítame la cámara Luciano perdóname señor productor pero mientras usted lo esté provocando él va a tomarse el programa por asalto porque él hace monerías y mientras tenga la cámara no va a callarse bueno miren ustedes los simpáticos del fútbol Nacional le gana a millonarios Nacional le gana a millonarios Millonarios Pasto le gana a Nacional y Millonarios le gana a Pasto simpático son las cosas del fútbol pero me gustaría que definitivamente al interior del Deportivo Independiente Medellín se pongan las cosas en claro los muchachos se pongan serios y dejen la mezquindad y jueguen como venían jugando porque están dando ya pena en la posición que están tomando en la tabla de posiciones del fútbol profesional colombiano a despertar muchachos gócense el super debate cortinas de humo bueno muy bien gitano hacemos esta pausa comercial y ya regresamos con ustedes permiso ya vuelve el super debate por Teleantioquia TV en grande el exceso de alcohol es perjudicial para la salud prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad 29 grados de alcohol super astro el juego que con los astros y la combinación perfecta premia a los antioqueños gánate hasta 42 mil pesos por peso apostado con el super astro están abiertas las inscripciones del programa productividad sostenible de la alcaldía de Migado y el área metropolitana del Valle de Aburrá creado para mejorar la productividad y sostenibilidad de las empresas del municipio este programa es diseñado y ejecutado por el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia CTA aliado con la Agencia de Cooperación del Japón JICA informes e inscripciones en el 444-2872 extensión 162 y en www.cta.org.co cupos limitados vivir mejor un compromiso con en Migado el 3 de enero el 3 de enero el 3 de enero del 88 le dije sí al amor de mi vida y el 8 de junio del 89 nació el otro amor de mi vida un 5 de marzo estrenamos casa propia y el 2 de noviembre me sentí orgullosa de ser profesional transforma tus fechas especiales en millones con la cábala de gana cuéntanos cuáles son y deja que la cábala las convide y encuentre tu número para ganar gana cerca de ti con el IDEA Antioquia piensa en grande obras, vías, infraestructura programas y proyectos en los municipios de Antioquia se financian gracias a créditos otorgados por el IDEA IDEA impulsa el progreso Antioquia piensa en grande Sex Underwear Sex Underwear Sex Underwear diseño y confort para toda la familia Sex Underwear Sex Underwear tu marca interior Super Astro el juego que con los astros y la combinación perfecta premia a los antioqueños gánate hasta 42 mil pesos por peso apostado con el Super Astro sigue viendo el Super Debate por Teleantioquia TV en grande Retornamos al Super Debate y ayer la figura del partido en la derrota del Medellín pues fue Agustín Buletich el argentino que marcó los dos goles que le dieron el triunfo a las Águilas de Río Negro así habló Buletich al final del juego con Donilkin la voz figura de la cancha Fusion Tienda para Agustín Buletich el argentino que anotó dos goles en el triunfo de Río Negro Águilas ante Independiente Medellín señor usted la figura de la cancha Fusion Tienda donde consigue los mejores tenis zapatos costó a crédito sin cota inicial es que marcar dos goles en el Atanasio se siente bueno me imagino si estoy la verdad que muy contento pero por el resultado más que nada gracias a Dios ganamos yo también pude convertir dos goles eso me da mucha tranquilidad para esta semana poder seguir mejorando pero más que nada por el resultado creo que lo veníamos necesitando y bueno gracias a Dios pudimos sacar este resultado adelante contra un gran equipo y en un muy lindo estadio aquí le entrego estos espectaculares Converse All Star ¿usted cuánto calza? no sé cómo es la numeración acá en Colombia ¿cuánto es americano? ¿cuánto calza? si no le da la talla Centro Comercial Unicentro en Fucios Tienda ¿están bonitos para estrenar? sí muy bien muchas gracias bueno ¿fue justo el marcador? no la verdad que no siendo sincero creo que ellos merecieron un poco más pero bueno hablamos que teníamos que ser contundentes en la parte de adelante algo que nos faltó en el partido contra Cali hoy nos tocó ganar y estamos muy felices creo que hoy esto es fútbol la semana pasada masticamos la bronca nosotros en un partido que podríamos haber ganado ampliamente y lo perdimos y hoy fuimos contundentes ganamos y eso nos ayuda a seguir creyendo nuestra idea él es Agustín Buletich ¿quién fue el jugador más deseado del partido? Agustín 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 adivine que hay aquí y la verdad no sé meta la mano ojo con la culebra señoras y señores figura de la cancha Sex Underwear con un kit deportivo y para toda su familia este naranjado se ve bonito porque en esa parte hay que jugar cómodo al fútbol o no? seguro siempre hay que estar cómodo bueno usted es típico centro delantero el hombre que está para anotar goles o cómo se puede calificar su forma de jugar sí obviamente que al ser atacante y por mi contextura física quizás todos los entrenadores buscan que sea el centro delantero pero hoy en día el fútbol es muy dinámico el delantero tiene que saber acoplarse con los compañeros intentar jugar ya no solamente estar dentro del área así que me gusta siempre mejorar me gusta correr mucho tratar de demostrar que también sé con el balón y eso quizás dentro del área mucho no se puede entonces trato de salir un poco para para jugar y sentirme con confianza grabados artísticos rafagón radio y televisión le entrega este trofeo ¿dónde lo va a poner en la casa? lo voy a poner en la habitación al lado de la cama para saber que el esfuerzo vale la pena y para incentivarme a seguir trabajando porque río negro van las últimas posiciones porque fútbol creo que el fútbol es así no siempre gana el mejor pero lo bueno es que mantener una idea y un concepto de trabajo basado en el respeto por el compañero en confiar y en saber que el trabajo da resultados nos va a ayudar a mejorar en la posición que Dios lo bendiga me dicen que usted estudia leyes por eso le dicen el doctor si es que usted quiere ser abogado también si estoy estudiando la carrera ahora estando en Colombia se me complica un poco pero mi idea futuro es tener el título mucho el apodo doctor no me gusta pero bueno mis padres siempre me inculcaron en el estudio y la idea es además de ser futbolista estar formado para la vida porque esta carrera un día termina yo lo respeto yo le digo don doctor bendiciones señor bueno muchas gracias ahí estaba Agustín Buletis el hombre que anota el gol porque tan tímido el beso para nuestra modelo claro que usted lo dobla en estatura este es el super debate aquí con Caperucita Roja y el jugador del conjunto de Río Negro don Rafa Golinares Caperucita Roja pero yo no soy el lobo Agustín Buletis el argentino le dicen el doctor estudia derecho y ayer marcó los dos goles que le dio el triunfo Águila que si estuvo derecho ayer con los dos goles los hinches de corazón del Medellín que dicen de la derrota del equipo rojo de la montaña así hablaban al final del juego con Don Elkin la voz señoras y señores saludamos al hincha de corazón de Independiente Medellín que como siempre acompañó al equipo rojo de Antioquia y saludamos ese hincha de corazón que pasó porque se pierde ante el equipo Río Negro Águila usted que dice yo creo que pronto fue falta de constancia y bueno no sé los jugadores están un poquito un poquito como dispersos pero bueno aprovecho para darle un saludito a la barbería Royal Premium Barber Shop hay que cobrarle la cuña usted que dice otra vez nos metieron la mano los árbitros hermano sabe que yo no sé que tiene contra el rojo hermano nos están metiendo la mano y el Castro que pesa no le entraron los goles a Castro a ver señor usted que piensa del partido a ver hombre no pues es que al Medellín le faltó jerarquía hermano le faltó berraquera como es que vamos a perder con el colero eso es vergonzoso y este man como es que es Amado Molina no tiene quien le crea y no lo dejó en el banco ya es hora pues de que tomemos medidas señor usted que dice amigo que Dios me lo bendiga hombre lo mismo te digo a vos y que te digo sinceramente que Peláez no es técnico para el Medellín más técnico soy yo miraste viejito y te digo que siento a Peláez mil veces Peláez los ídolos se respetan los ídolos se respetan Lumilla es un ídolo que disociaste el equipo culpa tuya a ver joven el de la bubocela paisa yo híjame todavía se perdió y hay que darle apoyar a Peláez y darle ropa oiga que solazo opinión joven la voz si tiene vergüenza que se vaya es que esto no es echando verso sentado al pie de una cámara cuando Coya Medellín sentadito al lado de sus periodistas lo analiza le conoce las falencias las debilidades y viene aquí no hace nada que se vaya que debe ser sinvergüenza hermano a ver joven usted que opina yo opino y voy muy contento porque viene apoyar el río negro hoy papá Daniel Hernández feliz el papá Daniel Hernández eso que Daniel es hincha del medallo yo también pero primero río negro en este momento está allá y primero río negro un aplauso para el papá hombre vea vino de rojo que Dios lo bendiga usted que piensa no que se vaya a Peláez no sirve Raulito joven del Medellín saludos a mis amigos de Don Matías no sirve Peláez para nada joven cuente a ver hombre que vio usted no muy sufrido lo del Medellín hermano somos unas de Cali otras de Arena así no podemos cada 15 años perdiendo la avenida por acá no 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 estamos estamos ya usted que piensa señor Peláez pero no no hay trabajo no hay trabajo no hay trabajo no le nota trabajo como le parece la suplencia sale a calentar y se queda quieta quieta todo el partido así estuvo el equipo quieto todo el partido a ver joven opinión no hace falta Quintero verdad Peláez juega mucho y ahí no hay más con quien señoras y señores voy a terminar con ellos mis amigos los hinchas de corazón un abrazo allá desde la tribuna más alta esos hinchas de corazón del Deportivo Independiente Medellín aquí está el corazón del equipo rojo bendiciones para ustedes dale don Rafa Golinares bueno ahí estaba entonces la crítica de los hinchas hoy para el técnico Juan José Peláez por lo menos dentro del análisis que uno coteje de lo que la respuesta de los hinchas es que no le gustó como dirige Peláez el equipo conclusión del partido Luciano de Medellín Peláez sabe hablar muy bien y consigue objetivos ¿qué objetivo consiguió ayer con el verso como dice un hincha la cortina de humo que todos meten no es que estamos peleando con Mau ese no fue el motivo por el cual Medellín perdió ayer porque si Mau ha ganado muchos partidos y el motivo de la pérdida ayer no fue la pelea con Mau pero él tiene coristas que dicen si la pelea esta es una vaina dura y la pelea cual pelea no tiene mucho horizonte cuidado con la vaina pero bueno puede seguir tranquilo no es mi problema no es mi problema tampoco si pero Nacional tiene mucho horizonte sobre el horizonte mire dos cosas dos cosas primero yo respeto el concepto de los hinchas respeto el concepto de los hinchas pero con muchos no estoy de acuerdo primero yo les pregunto a ustedes señores hinchas si el miércoles vamos a Cali y por allí nos suena la flauta y eliminamos al Cali les aseguro que Juan José Peláez sale en hombros porque llega la final de la Copa Águila y puede jugar el Galáctico ojo puede jugar el Galáctico porque él está suspendido dos fechas pero en la liga y lo otro y lo otro en lo de Mau Molina lo de Mau Molina yo creo que Mau Molina no se puede meter para nada en el partido de ayer porque cuando ha entrado él no ha cambiado ninguna historia señores hinchas del Medellín quiero referir a los cambios Rafa rápidamente Cataño mientras estuvo tres opciones de gol en el primer tiempo Medellín no estuvo Cataño en el segundo tiempo siete opciones de gol Medellín con eso quiere decir que el cambio fue lógico Viola estaba reventado físicamente y tenía que ser el cambio y es increíble que los hinchas sigan defendiendo el tema de Mau Molina cuando Mau no ha representado en esta segunda venida Medellín absolutamente beneficioso no puede caer tanto Medellín en altibajos debe ser un equipo manejar algo algo lineal si quiere protagonizar el torneo estos altibajos lo que hacen es poner a los jugadores no en el nivel para el cual llegaron al equipo en el cual están en el equipo sino también el ambiente con el hincha que el hincha tampoco se aguanta y no ve el equipo en las condiciones que lo quisiera ver así que me parece que por ahí tiene que mirarse en este aspecto y que Medellín recupere la línea para que sea otra vez protagonista muchachos del medallo dejen por amor a Dios el egoísmo y pongan en función la humildad el liderazgo y la personalidad en el terreno del juego y tenganlo por seguro que van a recuperar el prestigio que les ha traído siempre para su hinchada para que se sigan gozando su fútbol bueno gitano hacemos una pausa y ya estamos con ustedes y la pausa la hacemos a nombre de Fusion Tienda donde usted encuentra todas las marcas originales solo originales todas las marcas y acrédito y cincuenta inicial como estos espectaculares Converse este que tengo aquí es para ir de corbata y de saco a una gala en Hollywood que que como dicen los españoles que madre de tenis estos y este también es Converse con una gran combinación de colores y este otro Converse y mire que colores me ha tocado a mi azul blanco y con una rayita roja como les parece Converse clásico para lucir dinámico y para lucir joven Fusion Tienda todo a crédito sin cuota inicial Fusion Tienda tenis de las mejores marcas y estamos con vitrinas de lujo mire que vitrinas mire 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 que vitrinas hermosas son vitrinas de lujo estamos en el centro comercial Metro Hueco local 107 el PBX 448-2388 me encantan esas vitrinas y estamos con Soy Digital impresión digital en gran formato todo en publicidad y decoración de locales comerciales llámenos 444-7071 estamos en la avenida Guayabal El Superdebate Portel y Antioquia TV en Grande Nuestra vera necesitaba una vía porque para nosotros una carretera vale mucho Entonces Cristian en un imaginario simple nos pintó su vereda y dijo que soñaba una carretera para que los niños no llegaran enlodados a la escuela Yo viajé a los 4 años y yo yo vi la carretera yo pensé solamente en ella Trascenderá para la historia de que un niño Cristian pintó un imaginario y que un joven alcalde creyó en ese sueño y hoy es una hermosa realidad Antioquia piensa en grande Super Astro el juego que con los astros y la combinación perfecta premia a los antioqueños gánate hasta 42 mil pesos por peso apostado con el Super Astro El exceso de alcohol es perjudicial para la salud prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad 29 grados de alcohol con el IDEA Antioquia piensa en grande el IDEA participa en el ferrocarril de Antioquia megaproyecto solución de movilidad para millones de personas y transporte de carga y residuos IDEA impulsa el progreso Antioquia piensa en grande Super Astro el juego que con los astros y la combinación perfecta premia a los antioqueños gánate hasta 42 mil pesos por peso apostado con el Super Astro Sigue viendo el Super Debate por Tele Antioquia TV en grande Proseguimos en el Super Debate y ya tenemos los datos de la jornada de la tabla de posición en la próxima fecha con el hombre del termómetro Carlos Alberto Arbelá Buenas noches Buenas noches Rafa Guelmán les presentamos el termómetro hablamos de las asistencias a la fecha número 13 del campeonato colombiano regular presencia de público en el estadio del país la principal estuvo en Medellín para el partido Medellín contra Río Negro Águilas donde asistieron 16 mil 753 espectadores la segunda en Bogotá 14 mil 689 y la tercera en el estadio del Deportivo Cali donde asistieron 12 mil 510 espectadores el acumulado quedó de la siguiente de manera primero Medellín 256 mil 186 segundo Barranquilla 179 mil 531 tercera Bogotá 175 mil 457 espectadores el equipo con más asistencia de Junior 179 mil 531 aficionados los resultados de la fecha número 13 Cortulua 1 Jaguares 3 Tigre 0 Equidad 3 Medellín 1 Río Negro Águilas 2 Bucaramanga 2 Santa Fe 1 11 Caldas 0 América 0 también los resultados de la fecha número 13 Millonarios 1 Pasto 0 Velosa Cali 1 Tolima 2 Envigado 0 Nacional 2 y quedan aplazados los partidos Patriotas contra Junior y Huila contra el equipo Alianza Petolera los puestos las posiciones quedaron así primero Santa Fe 31 segundo Junior 25 tercero Nacional 25 cuarto Equidad 20 quinto Cortulua 20 sexto Medellín 19 séptimo Millonario 19 octavo Cali con 18 noveno Tolima 18 puesto 10 para Envigado 17 la casilla 11 Tigres con 17 puesto 12 Jaguares con 16 puesto 13 América 16 puesto 14 Huila con 14 15 Bucaramanga con 14 puesto 16 Parapasto con 14 la casilla 17 Petrolera con 14 puesto 18 Donsecaldas con 14 penúltimo Patriotas 13 y el último es Río Negro Águilas con 9 puntos y la próxima fecha del campeonato colombiano se jugará así Millonarios contra Envigado Río Negro Águilas se enfrenta a Santa Fe Tolima se mide a Medellín será el próximo sábado a las 5 y 30 minutos de la tarde señal cerrada de televisión para el país Nacional enfrenta a Huila el próximo sábado también a las 6 de la tarde señal abierta de televisión para el país Junior contra Cali y los partidos de la fecha número 14 de la siguiente manera en la próxima fecha los otros partidos del campeonato colombiano mi estimado Ferney bueno muy bien recordemos entonces ya que el día miércoles se van a jugar dos partidos importantes para el equipo antioqueños a las 6 de la tarde el equipo atlético nacional enfrenta a Cortulua partido que se adelanta y a las 8 de la noche por la Copa Colombia en el estadio del Deportivo Cali el Cali enfrenta al equipo deportivo independiente Medellín es todo Rafa Gol Linares bueno muy bien y a ver don Luciano rápidamente una conclusión también de lo de hoy nacional en Vigado pues grande desarrollaba el adió tuvo la pelota todo el partido y acabó ganando como tenía que ser pero apunté esta frase para la posteridad a ver dale nacional no tiene futuro ni horizonte aquí la voy a guardar porque eso es para la posteridad bueno dale señor si pero como yo si vi el partido resulta que nacional ahora tiene más posesión de la pelota pero le dan más vuelta a la pelota en otros partidos eran Deportivo Magneli Deportivo Dairo todo el mundo su jugado pateaban de cualquier parte ahora tocan demasiado la pelota se exceden en toques y por eso tuvieron que ganar en el último minuto porque nacional con esa nómina y con tantos delanteros que tiene era para golear y pasar por encima de en Vigado después de partidos opacos y recompuso un poco la realidad y con efectividad ganó dos goles a cero necesitaba ganar nacional y ganó jugando bien teniendo la pelota y goleando con Dairo Moreno bueno aún así sigue siendo el mejor equipo de este lado del mundo si o no Vigado Lucio no sé ese es tu concepto bueno cuál es el equipo más goleador de las copas libertadores de América a ver quién será quién será explorado de los lados de Avellaneda pues la respuesta la tiene a esta a esta hora la presentamos aquí con el doctor Hugo Díaz a ver de aquí del municipio de la gobernación Maná de Maná que dice buenas noches a ver doctor Hugo hola Rafa Gol yo soy Hugo Díaz gerente de Maná en el departamento de Antioquia el equipo con más títulos en la copa libertadores de América es independiente de Avellaneda de Argentina ¿cuántos títulos? siete títulos tiene independiente está bien señoras y señores esta sección se llama pensando en grande con Rafa Gol ¿qué es Maná para el que no sepa? Maná compañeros y televidentes Maná la gerencia que lidera todas las políticas de seguridad alimentaria en el departamento de Antioquia estamos enfocados en todo lo relacionado con la disminución de los indicadores de muertes por desnutrición en el departamento ¿cómo va el tema de alimentación para los niños en Antioquia? pues vamos avanzando significativamente al menos el tema de PAE ya se resolvió en un 90% y tenemos a portas el lanzamiento de dos grandes estrategias una gran estrategia comunicacional donde trataremos de implementar en el departamento toda una cultura de la seguridad alimentaria y donde dentro de poco estaremos compartiendo juntos y una segunda es el lanzamiento de la estrategia Antioquia Cero de desnutrición porque nuestra meta es la vida una estrategia que buscará en el departamento todos los niños en riesgo de desnutrición los ubicaremos y empezaremos una atención integral con ellos ¿usted ha jugado fútbol? ¿juega fútbol? claro que sí he jugado fútbol y todavía juego fútbol ¿usted se acuerda de Chonto Herrera lateral derecho de Medellín y de Nacional y de América y de Bucaramanga? claro que sí un gran ídolo para mí ¿usted juega como Chonto Herrera así bajito, gordito? sí, de por sí soy lateral fui lateral y hago mis pinitos ahí con el fútbol señoras y señores ¿seguimos pensando en grande? claro que sí y seguiremos pensando en grande ahí está Don Hugo Díaz de Maná bueno muy bien Luciano regáleme el número del 1 al 217 45 Elquín Cárdenas en el municipio de Yarumal nos están viendo cuatro personas Gustavo 130 Carlos Alberto Bedoya en el barrio de Prado de la Ciudad de Medellín nos ven cinco personas el último el 217 Mariela Sánchez nos ve en el municipio de Itagüey nos están viendo siete personas el 91 Marta Villegas nos ve en Sabanita nos están viendo seis personas el número uno Ruth Olarte nos ve en el barrio 12 de Octubre nos están viendo cinco personas bueno y finalmente en el charla del uno al 666 166 166 gana con nosotros señoras y señores Fabio Huertas respondió bien la pregunta bueno se nos acabó el tiempo lamentablemente pues quedamos debiendo los vitrinazos para el próximo domingo a todos ustedes muchas gracias recuerden las palabras del salmista en paz me acostaré y así mismo dormir porque solo tú Dios me hace vivir confiado Dios les bendiga a todos permiso adiós Gracias por ver el video.